Amor, mírame, mírame como sufro por ti Que no comprendes lo que me haces padecer No me abandones, vida mía, no me abandones Sin tu cariño yo no sé qué voy a hacer Que no recuerdas las promesas que me hiciste Fueron preciosos los momentos que me diste Ahora me dejas en el mundo tan solo y triste Diosito Santo, quítame de padecer Quisiera olvidar porque sé que no has de regresar Siento en mi pecho muchas ganas de llorar Son tus recuerdos los que me hacen tanto sufrir Sin tu cariño yo no sé lo que es vivir Que no recuerdas las promesas que me hiciste Fueron preciosos los momentos que me diste Ahora me dejas en el mundo tan solo y triste Diosito Santo, quítame de padecer Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos tus hijos nuestro amor a demostrarte En este dichoso día te venimos a cantar Y todos con alegría te queremos saludar Ya viene amaneciendo con la luz de día ya es Estamos todos tus hijos rendidos aquí a tus pies Mi linda guadalupana para ti es esta canción Mi linda guadalupana para ti es esta canción Mi linda guadalupana para ti es esta canción Sin comparación Sin comparación Con tus sagradas manitas Échanos tu bendición Ya viene amaneciendo con la luz de día ya es Estamos todos tus hijos Estamos todos tus hijos rendidos aquí a tus pies Música Música Se te hizo fácil jugar con mi cariño Música 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 No te equivoques mujer No te equivoques mujer yo ya no vuelvo Música No estoy impuesto a cambiar de parecer Música Música Más no sabiendo yo nunca he sido de esos Música 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 No te equivoques que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto a mandarlas a volar Te doy las gracias mujer por aquel tiempo Cuando creí que me amabas de verdad Y te agradezco lo que por ti he aprendido Ya no es tan fácil volverme a vacilar Al mismo tiempo si vieras cuánto siento Algunos ratos que tuve de gozar Haber perdido por ti tan lindo tiempo Y haber pagado caro tan barato materia Tú que dijiste, este me quiere mucho Estás sufriendo y hoy no me puede olvidar No te equivoques que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto a mandarlas a volar Yo ya no quiero que me andes molestando Y ni tampoco que me vengas a llorar Ya te lo he dicho, que soy feliz con otra Tú búscate otro, que al fin todo es igual Cuando te quise despreciaste mi cariño Cuando te amaba te burlabas de mi amor Pero los tiempos de ayer ya se acabaron Ya ni siquiera me acuerdo de tu amor ¿De qué te sirve seguir buscando Este cariño que ya no es para ti? Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Si acaso piensas que todavía te quiero Con ilusiones te vas a mantener Yo te aconsejo que sigas tu camino Vive tu vida y olvida mi querer No pierdas tiempo buscando mi cariño Ni sacrifiques tu vida por mi amor La vida es corta y tenemos que vivirla Aunque tengamos que sufrir una traición ¿De qué te sirve seguir buscando Este cariño que ya no es para ti? Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder ¿De qué te sirve seguir buscando Este cariño que ya no es para ti? Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Aunque conmigo ya no me deja Tú tienes la culpa que borracho viva Tú tienes la culpa que borracho siga Tú tienes la culpa de mi perdición Porque me pagaste con una traición Tú tienes la culpa, lo digo y lo grito Si ese es tu delito, no lo he de callar Tú tienes la culpa, te sigo queriendo Y sigo bebiendo y sin poderte olvidar Tú tienes la culpa que yo ande borracho De que haya perdido vergüenza y honor Tú tienes la culpa que hoy sea un harapo Un harapo humano, no más por tu amor Tú tienes la culpa, lo digo y lo grito Si ese es tu delito, no lo he de callar Tú tienes la culpa, te sigo queriendo Y sigo bebiendo y sin poderte olvidar Corazoncito, quédate esta vez Quédate esta vez Que sea la última noche de los dos Que sea la última noche de los dos Que sea la última noche de los dos Que sea la última noche que podamos platicar Quédate esta vez Entre mis brazos Siento el alma hecha pedazos Al saber que te hecha pedazos Quédate esta vez Y ya no te molesto Así podré tener recuerdos Recuerdos de tu amor Que no podré olvidar Qué triste despertar Qué horrible obscuridad Si tú no vuelves ya Un adiós de estos días Mi corazón te lo va a dar Música Música Pero quédate esta vez Que sea la última noche de los dos Hoy que lejos estoy de esa tierra de amor De mi padre a la consentida Donde todo es querer Porque así quiso Dios Donde brilla más lindo el sol Aunque lejos esté Nunca le he de olvidar Porque de ella es toda mi vida Algún día devolveré ese suelo a pisar A ofrecerle el honor Que otras tierras me conquistan Ay, mi tierra ¿Quién pudiera volverte a ver? Para crecerte Toda mi alma, mi vida y mi fe Si me toca volver a mi tierra Otra vez a la Virgen Guadalupana Yo le quiero ofrecer con orgullo el valor Que Dios puso en mi corazón Y si así me tocó mi destino fatal Que yo muera en la tierra extraña Yo les puedo jurar con mi sangre y mi honor Que sabré demostrar Que sabré demostrar de mi México su valor Ay, mi tierra ¿Quién pudiera volverte a ver? Para ofrecerte Toda mi alma, mi vida y mi fe Tenía mi prieta que la quería Pero ese amigo me la ganó Ay, que mi suerte tan desdichada Que apasionado me quedé yo Decía y decía que me adoraba Que nunca, nunca me había de olvidar Me acuerdo tanto de sus caricias Y el sentimiento me hace llorar Le dije prieta te vas conmigo En un caballo flor de durazno Te irás al lado de un general Dieron las once, luego las doce Por fin el alba ya amaneció Pasó aquel día, luego otro día Pero la ingrata jamás volvió Ya los candados están cerrados Por no saberse lo pretantear Pobres de aquellos que se apasionan De las mujeres que pagan mal Adiós conchitas y caracoles También las perlas del ancho mal Mujer ingrata por lo que hiciste Caro, muy caro lo has de pagar Cuando vuelvas mi vida Cuando vuelvas a mí Con guitarras y cantos Igual que esta noche Vendré hasta ti Pronto regresarás Tú me lo dices Pero yo sé que es tan solo un consuelo El que tú me das Porque ni tú ni yo Tan solo Dios Sabes si volverás Mas si Dios te concede A estas tierras volver Volverán mis guitarras Volverán mis canciones Y entre sus notas Y entre sus notas Mi corazón Pronto regresarás Tú me lo dices Pero yo sé que es tan solo un consuelo El que tú me das Porque ni tú ni yo Tan solo Dios Sabes si volverás Sabes si volverás Si piensas volver a mí Yo te perdono Yo te perdono Y para entonces Tendré las canciones Que a ti cantaré Solo serán de ti No más de ti Cuando vuelvas a mí La vida La vida La vida La vida La vida ofensas que me has hecho, a cambio del dolor que me quedó, por las horas inmensas del recuerdo, te quiero dedicar esta canción, por todas las ofensas que me has hecho, a cambio del dolor que me quedó, por las horas inmensas del recuerdo. Te quiero dedicar esta canción, cantando yo el reproche cerosuela, se puede maldecir y bendecir, con música la luna se desvera, y el sol se le hace tarde en casa a mí. Quiero llorar, ya no te espero, ya quiero sonreír, quiero vivir. Vivamos a gozar, yo soy primero, y al sol que yo le topean de bailar. La de hoy en adelante yo soy mano, solo cartas marcadas de beber. Tu voz vas a saber que siempre gano, no vuelvas que hasta aquí te haré, te haré, te haré. Los ojitos que tú tienes, no los vendo a ningún precio. Desde que los conocí, no tengo ningún desprecio. Esos ojitos tan verdes, son esmeraldas sin precio. Toditos los de tu barrio, a mí no me pueden ver, porque me tienen envidia, de que seas tú mi querer. Voy a darles mi palabra, que vas a ser mi mujer. Anillo de compromiso, ya tenemos preparado. Un traje de novia y corona, voy a llevarte a mi lado. También tengo mi casita, ya todo tengo arreglado. Yo sé bien que tú me quieres, porque me lo has demostrado. Solamente con la muerte, me apartaran de tu lado. No me importan amenazas, también ando preparado. Anillo de compromiso, ya tenemos preparado. Un traje de novia y corona, voy a llevarte a mi lado. También tengo mi casita, ya todo tengo arreglado. Soy ingrata mujer traicionera, ¿por qué causa te huyes de mí? Antes eras amante y sincera, hoy con otro me haces infeliz. Mas no importa mujer traicionera, ya saliste de mi corazón. Ando en busca de nuevos amores, que me olviden de aquella pasión. Que mujeres tan falsaria, pobre del hombre de bien, que se entrega todo entero a una perjura mujer. Que mujeres tan falsaria, pobre del hombre de bien, que se entrega todo entero a una perjura mujer. Hoy ingrata mujer traicionera, ¿por qué causa te huyes de mí? Antes eras amante y sincera, hoy con otro me haces infeliz. Mas no importa mujer traicionera, ya saliste de mi corazón. Ando en busca de nuevos amores, que me olviden de aquella pasión. Que mujeres tan falsaria, pobre del hombre de bien, que se entrega todo entero a una perjura mujer. Que mujeres tan falsaria, pobre del hombre de bien, que se entrega todo entero a una perjura mujer. Que mujeres tan falsaria, pobre del hombre de bien. Con dolor y sentimiento, yo les digo lo que soy. Un pobre tirado a vicios, por culpa de un mal amor. El vino que es buen amigo, y no me aconseja más. Me dice que no lo tome, porque él no me hace olvidar. Pero ya las copas se me hacen muy chicas, ahora pido media que sea de mezcal. Traigo la botella pa' echármela toda, porque copas no me llenan ya. Mis amigos me preguntan, ¿qué te pasa a ti mi cuate? Nada malo, amigos míos, yo tomo por un querer. Que lo quiero con el alma, y no lo puedo olvidar. El vino que yo me tomo, me hace recordarlo más. Cantinero sírvame otras dos botellas, a mis buenos cuates yo quiero invitar. Porque sabe Dios que será de mi vida, si la ingrata no me quiere ya. Y si tomo mucho por ese amorcito, no crean que por eso yo soy un perdido. Todos mis amigos podrán darse cuenta, que lo hago pa' ver si lo olvido. Bajo la sombra de la noche canto triste. Bajo la sombra de la noche canto triste. Al recordar de mi amor la desventura, pagando iré por mi senda de amargura. Hasta encontrar un consuelo a mi dolor, hasta encontrar un consuelo a mi dolor. Pobre de mí, nada tengo en esta vida. Errante iré a buscar dicha y placer. Si negra es la noche que me tortura, cerca estaré de un divino amanecer. Cerca estaré de un divino amanecer. Pobre de mí, nada tengo en esta vida. ¡Guerrante iré a buscar dicha y placer! ¡Guerrante iré a buscar dicha y placer! Si negra es la noche que me tortura. CERCA ESTARÉ CERCA ESTARÉ CERCA ESTARÉ De un divino amanecer. ¡Guerrante iré a buscar dicha y placer! Pobre paloma perdida, que abandonaste tu paloma. CERCA ESTARÉ Hoy vuelas de rama en rama, ya con tus alas cansadas, y sin poder otro nido encontrar. Saliste a dar tu paseo, pensando en ello encontrar otro amor. Y estás volando y volando, sin nido y sin rumbo fijo, tan solo hallaste amargura y dolor. Rama que quiebra se seca, va. Siempre queda sin vida, lo que se cae y se marchita, y amor que se va se olvida. ¡Pobre paloma perdida que abandonaste tu paloma! Hoy vuelas de rama en rama ya con tus alas cansadas y sin poder otro nido encontrar. Saliste a dar tu paseo pensando en ello encontrar otro amor. Y estás volando y volando sin nido y sin rumbo fijo tan solo hallaste amargura y dolor. Rama que quiebra se seca Casi siempre queda sin vida lo que se cae y se marchita y amor que se pase a olvidar. ¡Pobre paloma! ¡Pobre paloma! ¡Pobre paloma! Paloma que andas haciendo tan solitita Si es que andas buscando amores aquí estoy yo ¡Pobre paloma! Paloma piquito de oro chiquititita ¡Pobre paloma! Que ganas de darte un beso de mucho amor ¡Pobre paloma! Decirte cosas bonitas junto al oído ¡Pobre paloma! Y hacer que te dé brinquitos el corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y luego entregarnos juntos a nuestro amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor En este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Caloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres, venías unido en mi corazón Y deja que el mundo ruede y siga su marcha Y al viento gritemos juntos, ¡Viva el amor! Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor En este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Volaron los favor reales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez por una mujer que amaba A las ocho de la noche estaba Lucio cenando Y llegaron unos amigos para invitarlo a un fandango Su madre se lo decía, cuídate de una traición No vayas hijo de mi alma, me lo dice el corazón No llores padre querida, que me atormenta tu llanto Si yo voy a ver a la joven Que sabes que quiero tanto Que viva la torreón, niño Montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Y a su rival esperaba A las doce de la noche todos andaban bailando También estaba la joven A quien Lucio amaba tanto Me invitaron unas copas las que no quiso aceptar Se hicieron ahí de palabras Y salieron a pelear Tres puñalas le dieron de la espalda al corazón Como le dijo su madre No mataron la traición Por la rosa borreada y rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una mujer que amaba No quisiste vivir más conmigo Imposible forzar tu cariño Yo no soy de los hombres que llora Cuando he escrito ya viene el destino Me burlaste de mí para siempre Me engañaste mujer a la mala Un consuelo me queda en la vida Que muy pronto tendrás que pagarla Sigue, sigue, sigue tu triste destino A mi alma le hiciste un herido Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Mujeres de hoy son falsarias Ya no le hacen al hombre Nunca esperas, serás en la vida Nunca esperes que yo te maldiga Al contrario, al contrario Al contrario que Dios te bendiga Amorcito consentido No me vayas, no me vayas a olvidar Porque si tú me abandonas La vida me va a costar Te vengo a cantar mi triste canción Te vengo a decir que mi corazón No tiene quietud, le falta tu amor Porque eres la dueña de mi corazón El cariño que te tengo Es cariño es cariño de verdad Pero son tristes recuerdos Que mi amor te declara Te vengo a cantar mi triste canción Te vengo a decir que mi corazón No tiene quietud, le falta tu amor Porque eres la dueña de mi corazón Amorcito consentido Ya no me vayas, ya no me hagas padecer No me vayas, ya no me hagas padecer No me vayas, ya no me vayas No me vayas, ya no me vayas Ahora que te vine a ver Te vengo a cantar mi triste canción Te vengo a decir que mi corazón No tiene quietud, le falta tu amor Porque eres la dueña de mi corazón Porque eres la dueña de mi corazón No me vayas, ya no me vayas Me vayas, ya no me vayas No me vayas, yo no me vayas ¡Hasta la dueña de mi corazón! amaba, por otro lo abandonó. Estaba en un fandango, tomando mucho licor, porque en su alma traía, porque en su alma traía un cruel y amargo dolor. De cuando en cuando bailaba pa' mitigar su penal. Quería olvidar a la ingrata, a la que antes fue su amada y hoy novia de un tal paviar. ¡Échatelo, Pancho, échatelo! En la fiesta se encontraba, la que era su adoración. Y al verla alegre bailando, no quiso seguir callando su más inmenso dolor. Le dijo, mujer coqueta, ahorita vas a morir. De mí nadie se ha burlado, a ti ya este desgraciado. Les ha llegado su piel. Desenfundó su pistola, tirando con precisión. Y a los dos en un momento, en menos que se los cuento, los mandó para el panteón. ¿Por qué no sales a condescender conmigo? A mis amores, los echaste sal, lo olvido. Ya tú bien sabes que de amarte estoy vedada. Ya no me quieres, me has dejado abandonado. Llorar, 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 tristes recuerdos. Llorar, llorar, de sentimientos. Llorar, 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 llorar. Ya tú bien sabes que me tienes descontenta. Tu proceder es de una mala mujer. Tú me juraste que nunca me olvidarías. Pero lo hiciste por tus malas compañías. Llorar, 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 llorar. ¿Por qué no me amas y en mi amor hay desconfianza? Que lo que pasa, que lo que pasa, de ti no tengo esperanza. Llorar, 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 ll Tu proceder es de una mala mujer. Mucha parrita de vida, nunca te podré olvidar. Las malicias que me hacían no se me pueden borrar. Me dijiste aquel día que no me ibas a olvidar. Fue lo primero que hiciste porque me pagaste más. Hoy te busco y no te encuentro, todo se me va a ir con más. La parrita de mi vida, no me vayas a olvidar. Me emborracho en las cantinas por culpa de esa mujer. Morenita de mi vida, ya no me habrás padecer. ¿Qué hago en esta merecido y llevo sin mi corazón? Solamente en las cantinas se me olvida esta vacío. Dice la gente que por ahí tú andas contando, que yo estoy loco de remate por tu amor. En las cantinas yo me vivo emborrachando, buscando alivio entre las copas de licor. Y es que no saben que de amor te estás muriendo. Y andas hablando nada más de puro ardor. Pues ya supiste que otras me están queriendo. Ya no me importan las caricias de tu amor. Ya me despido, muchachita mentirosa. Ya me cansaste con tu modito de ser. Con tanto chisme me tienes aburrido. Si Dios no te perdona, te vas con luz y fe. Con tanto chisme me tienes aburrido. Si Dios no te perdona, te vas con luz y fe. Si Dios no te perdona, te vas con luz y fe. Cuando te vi hasta se me hico agua a la boca, pensaba que eras de sandía o de melón. Pero ahora he visto que tu guitarra no toca. Pues búscate otro que te toque el acordeón. Que si te quise es muy cierto y no lo niego. Pero ese tiempo pa' nosotros ya pasó. Pues tu cariño pertenece al pasado. Y de mi mente para siempre se borró. Ya me despido, muchachita mentirosa. Ya me cansaste con tu modito de ser. Con tanto chisme me tienes aburrido. Si Dios no te perdona, te vas con luz y fe. Con tanto chisme me tienes aburrido. Si Dios no te perdona, te vas con luz y fe. Corazón, por confiado te engañaron. En la vida tu destino es padecer. En un tiempo muchos ojos te lloraron. Corazón, nunca niegues que quisiste. Que adoraste con el alma y compasión. Corazón, este albur ya lo perdiste. Por confiado sufre y llora tu dolor. Tú eres el culpable por ser bondadoso, legal y sincero. Tú eres el culpable porque has entregado tu amor por entero. Corazón, tente firme, ya no llores. El destino, tu querer te arrebató. Corazón, este albur ya lo perdiste. Corazón, tente firme, ya no llores. No llores, el destino, tu querer te arrebató. Corazón, este albur ya lo perdiste. Por confiado sufre ahora tu dolor. Corazón, tente firme, ya no llores. Corazón, tente firme, ya no llores. Nuestras vidas son ahora tan distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Cómo es triste querer tanto a mí prietitar Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré yo te lo juro Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Amores que van y vienen como las olas del ancho mar A pecho no hay que tomarlos, hay que dejarlos no más pasar Al mal paso darle prisa lo malo, echarlo luego a volar Porque el que con lumbre juega tarde o temprano se ha de quemar Que bonito y qué bonito es vivir con libertad Que nos dura si la vida se nos tiene que acabar Amores que van y vienen nunca hay que amarlos con gran pasión Y hay que tener cuidado que no nos lleguen al corazón Pobre del que se apasiona con lo que nunca suyo ha de ser Tendrá que pasar las duras porque maduras lo han que caer Que bonito y qué bonito es vivir con libertad Que nos dura si la vida se nos tiene que acabar Amores que van y vienen nunca hay que amarlos con gran pasión Y hay que tener cuidado que no nos lleguen al corazón Pobre del que se apasiona con lo que nunca suyo ha de ser Tendrá que pasar las duras porque maduras lo han que caer Que bonito y qué bonito es vivir con libertad Que nos dura si la vida se nos tiene que acabar Que nos dura si la vida se nos tiene que acabar Por un momento, te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más. Te vas y yo presiento que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá. ¡Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así! ¡Qué suerte la mía después de una pena volver a sufrir! ¡Qué triste agonía después de caído volver a caer! ¡Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder! Amor, amor sagrado, a ti me lo habías curado ante una virgen, ante un altar. Saliste igual que el otro, curaste muchas cosas y al verme herido también te vas. ¡Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así! ¡Qué suerte la mía después de una pena volver a sufrir! ¡Qué triste agonía después de caído volver a caer! ¡Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder! ¡Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder! ¡Qué triste agonía porque por sólo si no habría más conocido que hay algún dinero! ¡Mas you should Boulevard! ¡M stretched glúecesito y volver 원ac不上 a perder! ¡M Covid y volver a perder! ¡Mucho después da? ¡Mucho, sí, ahora sí! ¡Mucho! Víjole a perder! Te lo army ha rech na mi vez la ha dado. ¡V Gregory! ¡Mucho después! Ar scripture nuestra mía. ¡Qué dicho, maestro wünся! ¡Suscríbete al canal! A partir de hoy no vas a escuchar de mí ni una palabra Finalmente entendí que por mí ya no sientes nada A partir de hoy puedes dormir tranquilamente No voy a perturbar tu vida en fin que no me quieres Y luchar por ti, ¿qué caso tienes? Por más vueltas que le doy y busco una explicación en mi cabeza No puedo entender ¿Por qué se acabó el amor? Si tú eras mi reina ¿En qué te fallé? ¿O cuál fue mi error? No me queda muy clara Y con esa duda Para siempre me voy de tu lado A partir de hoy no vas a tener de mí ni una queja Ya no me vas a ver por qué no he de volverte eso tenga certeza A partir de hoy puedes dormir tranquilamente No voy a perturbar tu vida en fin que no me quieres Y luchar por ti, ¿qué caso tienes? Por más vueltas que le dan Y busco una explicación en mi cabeza No puedo entender ¿Por qué se acabó el amor? Si tú eres mi reina ¿En qué te fallé? ¿O cuál fue mi error? No me queda muy clara Y con esa duda Para siempre me voy de tu lado No me queda muy clara También lo voy a contar Sinalen No me queda muy clara Things vio Esco